Música Fui el primer rector que llegó del claustro académico. Asumí en el 2002 plena crisis económico-financiera-social. Tuvimos una primera etapa muy difícil desde el punto de vista presupuestario. Se pudo sostener la universidad pública con todas las condiciones gracias al enorme sacrificio de toda la comunidad de la universidad. Esos principios de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión, del respeto a las distintas líneas de pensamiento, la posibilidad de que el ingreso irrestricto se mantuviera, la gratuidad, fueron principios que se sostuvieron a pesar de todas las dificultades que nos costó transitar. El balance final es que realmente la universidad ha venido creciendo sostenidamente, se profundizó todo el tema de la extensión universitaria, aumentó la oferta académica de la universidad. Se trabajó en la articulación y en el intercambio con los países del Mercosur, las universidades públicas del Mercosur, a través del Grupo Montevideo. Dediqué esos ocho años con intensidad a la vida académica, porque es algo que lo siento, y fui coherente con los postulados desde el principio al final del periodo, y una enorme satisfacción de poder acompañar a la comunidad universitaria, representar a esta universidad en todos los años. Gracias por ver el video.